Uno Personas Ana Yo Ana Yo Ana 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 وأنت Yo y tú Ana وأنت Yo y tú Yo y tú Ana وأنت Yo y tú Yo y tú Nحن الإثنان Nosotros dos Nosotras dos Nحن الإثنان Nosotros dos Nosotras dos Nosotras dos Nحن الإثنان Nosotros dos Nosotras dos Nosotras dos Huo El El Huo El El Huo El 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 Huo Huo Hua, wahía. Él y ella. Hua, wahía. Él y ella. Él y ella. Kilahuma kilthahuma. Ellos dos. Ellos dos. Ellas dos. El hombre. El hombre. El rejul. El hombre. El hombre. El rejul. El hombre. El hombre. El imra'a, el mar'a El niño El niño El niño El niño Una familia Una familia Una familia Mi familia Mi familia Mi familia está aquí Mi familia está aquí Mi familia está aquí Ana jona Yo estoy aquí Ana jona Yo estoy aquí Yo estoy aquí Ana jona Yo estoy aquí Yo estoy aquí Anta jona Tú estás aquí 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 Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y ella está aquí Él está aquí Y ella está aquí Él está aquí Y ella está aquí Y ella está aquí Y ella está aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y ella está aquí Vosotros estáis aquí. Vosotros estáis aquí. Todos ellos están aquí. Todos ellos están aquí. Todos ellos están aquí. Todas ellas están aquí. Todos ellos están aquí. Todos ellos están aquí. Todas ellas están aquí.